Atención, movimiento agresivo puede venir para Bitcoin. Actualmente, en las horas que estoy grabando este video, podremos ver que Bitcoin ya trató de romper esta resistencia que está en los $21,218 dólares. Se preguntarán esta resistencia en qué se basa o en qué está puesta. Bueno, esta resistencia está puesta considerando el máximo histórico de Bitcoin y el mínimo de la caída de 2017. Bueno, esa resistencia aparentemente actualmente nos está haciendo un bloqueo y ya van dos intentos de salida. Aquí pueden ver uno en el cual no se pudo realizar y actualmente estamos en el segundo. Si este no se logra completar, podría venir seguido de una caída, pero de ser posible romper esta resistencia, podríamos subir hasta el siguiente nivel que se encuentra en los $22,984 dólares. Estamos aquí, podríamos tener una subida hasta aquí. Y si esta resistencia no se nos opone, podemos subir a la siguiente resistencia, la cual nos interesa mucho más, que son los $24,500 más o menos por acá, donde nos encontraríamos en una posición muy buena, ya que demostraría que el mínimo, el bajo más bajo, fueron los $17,000 dólares en este punto que pone acá. Recuerden que esto no es asesoramiento financiero, solamente les digo lo que yo veo. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.